La Unión Manilva Club de Fútbol luchará por el ascenso a segunda andaluza. Los manilveños ganaban este miércoles ante un rival directo como el Cándor por cuatro tantos a dos en un partido muy atractivo para todos los espectadores que acudieron a las viñas. Los celestes realizaron un encuentro muy completo ante un Cándor que puso las cosas muy difíciles. En el partido hubo de todo, polémica, expulsión, tensión, nervios y muchos detalles de calidad sobre el césped. Los tantos locales fueron obra de Tomás, Núñez, Ricky y Floria. Cabe destacar también la gran intervención de Juan Frank que detuvo el penalti y posterior rechace evitando el gol que hubiera supuesto el empate a tres ya con el manilva en inferioridad numérica. Por fin hemos conseguido pasar la fase de ascenso que era muy esperada. Hoy la verdad que era una victoria muy importante ya que nos quedaban tres partidos contra unos rivales muy duros y por fin lo hemos conseguido. Ya solo queda tomar los máximos puntos posibles que podamos y a topa hacer la otra liga. La verdad que la dinámica, tuvimos cuatro partidos en los que estábamos arriba incluso, solo perdimos los cuatro seguidos sin meter ningún gol a favor. Nada más han conseguido meternos goles y al final pues eso, hubo un cambio de entrenador, el Pérez se puso de entrenador, lo está haciendo estupendo y ahí llevamos seis victorias consecutivas que ahora mismo estamos imparables y que sean más si Dios quiere. Y la verdad que sí, ya son partidos, son contra equipos muy duros, como es el candor que ya hemos comprobado hoy en su campo y en el Chepona, ya tenemos ganas de volverlo a jugar y esto va a ser un derbyo, hace una fiesta por todos los hartos aquí en Manilva ese día. Así que vamos poquito a poco y esperemos ganar esos dos partidos que nos quedan. Ha habido de todo, ha habido expulsiones, ha habido manotazos, fuera de juego, penaltis. La verdad que el partido de hoy no nos podemos quejar, pero hemos sabido reponernos bien, nuestros goles no nos han cogido nunca la vez y por mi parte el equipo es espectacular. Luego por la parte que me toca decirte gracias, de verdad había mucha tensión después de encima la expulsión, también habían expulsado a Diego después y todo eso, y el penalti pues es verdad que esta temporada he parado unos pocos y me estaba mirando al otro palo y ya sabía que me la iba a poner al palo donde me la he mandado y ya pues rechazo ha sido tapada lo máximo posible y que saliera lo que saliera y ha sido salido y gracias a Dios ha salido bien. La sexta victoria consecutiva del equipo de Antonio Miguel Barragán hace que matemáticamente se clasifiquen para la fase de ascenso, donde se enfrentarán contra los cuatro mejores conjuntos del subgrupo A. A falta de dos jornadas, los manilveños se sitúan ahora en la segunda posición, plaza que tendrán que defender en los últimos compromisos ante Cándor, este sábado en la ciudad deportiva de Las Lagunas y en Las Viñas contra el club deportivo Estepona.